En noviembre de 2018, el Instituto Costaricense de Electricidad canceló el proyecto hidroeléctrico El Diquís, que se iba a construir en Buenos Aires de Punta Arenas, ocho meses después que pasa con toda la infraestructura que se construyó en este cantón. La presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, habló con TV Sur Canal 14 del tema, explicando en primer lugar del porqué de esa decisión. Eso obedeció a que tenemos ahora un comportamiento muy diferente de los clientes y de la demanda, y la demanda no ha crecido como crecía hace varios años. Un proyecto tan grande como Diquís ya no era absorbido por el sistema, entonces iba a ser un proyecto con mucha energía que no se iba a consumir. Eso es lo que hace tomar la decisión de no continuar con el desarrollo. La jerarca precisó que las instalaciones están a disposición de lo que definan las mesas de diálogo y trabajo que designó Casa Presidencial para trabajar el tema del desarrollo. En este momento varias de las instalaciones con que cuenta el ICE en esa zona se pusieron a disposición de lo que ha denominado la Casa Presidencial el diálogo en las diferentes regiones, en la región sur, en Buenos Aires, hay todo un equipo que está trabajando en priorizar acciones para reactivar la economía en diferentes zonas del país. Entonces las instalaciones, varias cosas que podríamos donar nosotros, se pusieron a disposición de este análisis que se está haciendo de manera participativa. Y nosotros pues tenemos la mejor disposición de ver qué es lo que mejor le sirve a la comunidad y a esta región en específico. Precisó que el alcalde de este cantón, José Rojas, presentó solicitudes para utilizar alguna infraestructura, las cuales son valoradas. Así es, él ha hecho varias solicitudes que hemos venido nosotros analizando. Como le digo, lo que son inmuebles y donaciones, pues eso, estamos nosotros a la espera del resultado de estas mesas. Pero sí hay otro tipo de solicitudes que nos ha hecho el alcalde, que sí hemos tratado de ir avanzando y de ir facilitándole las cosas que nos ha solicitado. Como por ejemplo, algunos estudios técnicos, estudios técnicos que ellos consideran les pueden ser de utilidad. Nosotros estamos tratando de ver qué contenido es útil para lo que necesita la municipalidad y poder brindarles esa información. El Instituto invirtió 87.925 millones de colones en la investigación geológica, los diseños, el desarrollo del estudio y el impacto ambiental, con la sección de la consulta indígena, caminos de acceso, obras logísticas, obras comunales y adquisición de propiedades en este proyecto que ya no se concretará. ¡Gracias!